¿Usted conoce la fórmula del exorcismo? ¿Qué frases se meten? No, se usan muchas frases. Se derrama agua bendita. Generalmente, si hay una presencia diabólica, una posesión, se rechaza la agua bendita. Enseguida se van repitiendo ciertas oraciones. Se rezan ciertas oraciones. El Padre Maestro, la María, varios tipos de oraciones. Enseguida se impetra. Se dice, sal con la autoridad de Jesucristo y de su iglesia. Te ordeno que salgas del cuerpo de esta criatura. Te lo ordeno. Y ahí lo sigue y lo hiciste y lo hiciste. Y a veces también se producen problemas que los agreden o los insultan, les tiran de cupo. Porque hay todo tipo de manifestaciones. Los exorcistas son solamente, perdón, veíamos en la nota a un exorcista laico, español. No, en todas las religiones hay, para empezar, en todas las iglesias cristianas, se procede, en cierto modo, en el exorcismo. En las iglesias evangélicas, por ejemplo. Y también entre los musulmanes. En realidad, en todas las religiones, al menos monoteístas, hay, se reconoce la existencia de un ente, de un ser que es malo y que es el diablo. La autosanación, el autoexorcismo, en estas palabras, digamos, ¿sería posible? Pregunta muy interesante la suya. Podría ser posible, pero yo no conozco casos de autosanación. Siempre la sanación ha sido en virtud del ejercicio que se efectúa. Y eso, el exorcismo, es ese ejercicio. Y eso, precisamente, lo tiene a cargo una persona que, como vuelvo a decir, en sí mismo, tiene que ser también una persona de santidad. Y eso, muchas veces, a lo largo de la historia, es lo que hemos logrado comprobar. Pero, normalmente, para nuestra tranquilidad, mi querido colega, pasa lo siguiente. No es la posesión, la manera ordinaria, como actúa el diablo. Actúa de otra manera. Normalmente, con la tentación. Y se atrevió hasta a tentar al mismo Jesucristo en el desierto. Imagínese. Querido profesor Cepeda, hay una cantidad de personas que le están tirando la mejor de las ondas. Disculpen que no pueda leerlos todos, pero de verdad que son muchísimos. Desde que, maestro, que es seco, deberíamos hacer un programa entero con usted. Hay un buen tema, dice Ornelas, son latinos. Jesús echó fuera los demonios del endemoniado y solamente le dijo, Legión, sal de él, Hugo Chelmo. ¿Puede ser? Hay una cosa muy curiosa. Al decir Legión, quiere decir que son varios miles. Que son varios miles. Legión, Sandén. Hay un caso. Hay un caso. ¿El tener la facilidad de desdoblar, si no saber controlar, es posible que espíritus malos invadan? Puede que sí. Puede que sí, porque cuando se realizan ciertas acciones que no son precisamente explicables por la ciencia médica, puede ser un caso de posesión diabólica. O hay otra cosa, puede haber un pacto, un diablo va a ser un programa respecto a los pactos con los diablos. El pacto con el diablo, o sea, con una persona voluntariamente, porque la posesión puede ser involuntaria. ¿Y venderle el alma a Lucifer? Exactamente, a cambio de ciertos beneficios. Eso puede ocurrir. Y esos pactos son los más peligrosos que existen.